Hola, recientemente hemos tocado la pieza Fieste Romane, Fiestas Romanas, de Otorino Respighi, que está basada en diversas fiestas de la época de los romanos que se celebraban e imaginadas por el compositor como sería esa música. Concretamente voy a hablaros de la pandereta, o tamburelo o tamburo vasco, que llaman los italianos, y concretamente se usa en dos fiestas, la autobrata y la befana. La befana es la fiesta de la bruja buena que trae regalos a los niños el día de reyes, en otros países se celebran los reyes magos. En Italia es la befana, que es esta bruja que viaja con escoba, una bruja buena que trae caramelos y regalos a los calcetines de los niños. Y esta es una fiesta muy popular en Italia, sobre todo en el centro de Italia, cerca de los Apeninos, en Urbania, que es un pueblo típico donde se celebra. Y la pandereta que voy a usar es esta, la pandereta normal, que la he decorado un poquito con cintas de colores, imitando un poco a los ritos que se celebraban en la época de Roma de la diosa Cibeles. En honor a la diosa Cibeles, que viaja en carro y toca panderos y panderetas. Entonces, en las primeras civilizaciones, estos instrumentos eran tocados por mujeres siempre, en los ritos religiosos a las diversas diosas. En este caso, quería hablaros de este libro, The Drummers Were Women, de Elaine Redmond, una maravillosa mujer que tocaba todas estas panderetas. Hizo una investigación sobre la historia y el origen del pandero y la pandereta en la historia de la humanidad. Y este libro es el fruto de esta investigación. Es una pena que Elaine nos dejó muy joven. Pero bueno, este legado suyo quedó y hay muchas alumnas suyas que han seguido tocando las panderas y panderetas. Y este libro es un trabajo excepcional sobre este uso. Aquí habla de las diversas diosas en las civilizaciones y de la importancia de Cibeles en la época romana. Bien, el uso de la pandereta que haremos será el convencional, que usa Skipper Spiggy, de panderetas con golpes secos, golpes secos fuertes, redobles de dedos, redobles sacudidos, etc. La típica técnica de pandereta. No lo gusta como la pandereta, digamos, más popular, que es la que se tocaría en estas civilizaciones. Podríamos tocarlo así también, pero casi toda la escritura que hay es más la típica orquestal. Entonces lo voy a tocar de esta manera. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que lo disfrutéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!